Hola que tal te saluda Juan Paucar en este vídeo te quiero compartir cómo tú puedes crear un menú fijo y transparente como lo estás viendo aquí vamos a utilizar el Divi Team Builder cuando hacemos un scroll hacia abajo se queda pues fijo aquí el menú como tú puedes ver y pues al hacer scroll para arriba pues se cambia al color transparente yo ya lo tengo aquí creado como puedes ver aquí ese menú así que yo lo voy a borrar y lo voy a volver a hacerlo para demostrar cómo se hace si te interesa cómo hacer esto te invito a que te veas el vídeo completo y si no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas ya que aquí estoy subiendo contenido regularmente ayúdame dando una manito para arriba ya que de esta manera pues me ayudarías enormemente si tienes preguntas o dudas no olvides dejarlo acá abajo en el área de los comentarios muy bien dicho esto pues vamos a regresar a nuestro escritorio para loguearnos vamos a entrar el nombre de usuario y la contraseña y vamos a hacer clic en acceder una vez que estamos dentro del escritorio de WordPress nos vamos a ir acá abajo donde dice Divi vamos a ir acá donde dice generador de temas aquí en esta parte pues yo ya tengo el encabezado creado como tú puedes ver es este que está aquí entonces pues lo que yo voy a hacer es como ya te dije voy a borrar este menú y lo voy a pues volver a crearlo desde cero así que pues yo lo que voy a hacer es voy a borrar haciendo clic aquí guardamos cambios voy a regresar aquí a la página y voy a pues hacer refrescar como te puedes dar cuenta pues aquí este menú está muy aburrido no se ve nada atractivo pues el menú que viene instalado por defecto en Divi así que pues lo vamos a crear aquí vamos a regresar acá voy a ir aquí donde dice agregar encabezado global hacemos clic en construir encabezado global ahora que estamos dentro de en el editor del encabezado global pues vamos a ver que tenemos aquí esta sección pero esta sección como te puedes dar cuenta está demasiado ancho así que vamos a ponerlo un poquito más angosto para hacer eso pues nos vamos a ir acá donde está esta tuerca vamos a ir acá donde dice diseño y vamos a ir acá abajo donde dice separación aquí en donde dice relleno vamos a poner cero de igual manera pues aquí vamos a activar esta cadenita que está aquí y para que se ponga cero también ahora que ya está hecho eso vamos a guardar aquí haciendo clic en este botoncito si pasamos el cursor por arriba nos vamos a dar cuenta que pues ya está más angosto más adelante pues vamos a poner un poquito más angosto todavía ahora lo que queremos es pues que esta parte sea transparente para hacer eso pues vamos a ir acá donde dice donde está esta tuerca hacemos clic ahí vamos a ir a donde dice fondo vamos a poner aquí y que sea fondo pues transparente hacemos clic aquí y como te pudo cuenta ya se activó y luego de eso pues vamos a hacer clic en guardar entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a donde está este signo de más vamos a añadir pues unas dos filas aquí pues tú vas a elegir las filas que tú quieres agregar para este ejemplo pues yo voy a agregar solamente dos filas la una que se va a hacer para el menú y el otro para poner un botón así que voy a seleccionar este muy bien ahora pues que ya se agregó como te puedes dar cuenta si cerramos aquí ya tenemos pues dos filas de aquí y la más grande que está para el menú y aquí en esta parte voy a poner un botón muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar un color de fondo temporal y ya que más adelante lo vamos a borrar así que vamos a ir acá donde está esta tuerquita vamos a ir acá abajo donde dice fondo vamos a poner aquí un color cualquiera recuerda que pues más adelante vamos a borrarlo porque este este fondo va a ser transparente así que temporalmente lo vamos a poner un color negro como puedes ver pues el color ya tenemos aquí de fondo vamos a cerrar aquí lo que pasa que aquí es pues no está en la anchura completa pues tenemos que poner en la anchura completa aquí para hacer eso pues vamos a ir a otra vez a esta tuerquita vamos a ir a diseño vamos a ir acá donde dice tamaño aquí en esta parte pues vamos a activar este que dice el uso personalizado de canal león de ancho esto quiere decir para pues diseñar el ancho completo vamos a activarlo este botón hacemos clic ahí acá abajo pues donde dice anchura máxima vamos a poner que esté el 100% más acá abajo otra vez donde está anchura máxima vamos a poner aquí el 100% también que no sea pues en anchura en píxeles sino en porcentaje así que vamos a poner aquí el signo de porcentaje como te puedes dar cuenta pues ahora ya está la anchura es completa hacemos clic aquí para guardar ahora que tenemos el encabezado de la anchura completa lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir acá a agregar pues un módulo haciendo clic aquí en el signo de más aquí vamos a agregar pues el módulo de que es de menú vamos a poner aquí en menú es este hacemos clic ahí ahora pues vamos a hacer clic en guardar luego de vamos a poner en transparente este menú vamos a agregar aquí pues también el botón haciendo clic en signo de más vamos a poner aquí el botón está aquí entonces como te vas a dar cuenta el botón ya tenemos aquí vamos a poner aquí un texto voy a poner yo por ejemplo más información muy bien así que vamos a ir a donde dice diseño vamos a ir aquí poner primeramente la alineación que esté pues hacia la toda en la parte derecha ya lo cambiamos aquí luego de eso pues vamos a ir acá abajo donde dice botón aquí pues vamos a activar donde dice uso personalidad del botón hacemos clic aquí aquí en esta parte pues ya podemos poner por ejemplo el tamaño del texto podemos poner un poquito más pequeño por ejemplo como tú puedes ver también podemos cambiar aquí el color del texto voy a poner aquí en blanco más acá abajo pues podemos poner pues color del fondo en mi caso pues iba a poner este color como te puedes dar cuenta ya se cambió también pues el ancho del borde voy a poner en uno y como te puedes dar cuenta ya está ahí luego de ser pues hay algunas cosas más que tú puedes hacer pues en mi caso solamente voy a dejar como está aquí voy a hacer clic aquí para guardar lo siguiente que vamos a hacer es vamos a eliminar este color de fondo de nuestro texto del menú para hacer eso pues nos vamos a ir acá donde dice donde está esta tober cam nos vamos a ir acá abajo donde dice fondo vamos a hacer clic en transparente para eliminar lo hacemos clic ahí luego de hacer eso vamos a ir acá a diseño vamos a ir acá donde dice texto del menú aquí podemos cambiar pues el color del texto el enlace activo podemos dejar en blanco más acá abajo podemos en el estilo podemos poner entre mayúsculas aquí el color de texto vamos a poner en blanco como te puedes dar cuenta ya está aquí en blanco aquí puedes cambiar el tamaño del texto y yo lo voy a poner un poquito más grande voy a dejar en 15 más acá abajo pues la alineación del texto voy a dejar que esté en la izquierda luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en guardar aparte de eso pues nosotros también vamos a agregar un logo para hacer eso pues nos vamos a ir acá donde dice logotipo aquí en esta parte pues vamos a agregar nuestro logo hacemos clic aquí en signo de más aquí pues yo tengo un logo voy a seleccionar este luego de hacer eso pues vamos a subir una imagen hacemos clic ahí como te puedes dar cuenta pues ya tenemos aquí nuestro logo lo siguiente que voy a hacer es voy a ajustar el logo como te puedes dar cuenta está un poquito grande así que lo que voy a hacer es pues me voy a ir a diseño me voy a ir aquí donde dice tamaño aquí en esta parte pues vamos a ponerlo un poquito más pequeño si movemos de este porcentaje pues vamos a poner un poquito más pequeño por ejemplo vamos a dejarlo en 10% una vez que estemos aquí vamos a también a ajustar para los dispositivos móviles haciendo clic aquí vamos a ver qué tal se ve pues en la en lo que es en la tableta la tableta pues está un poquito pequeño vamos a subir un poquito en el porcentaje vamos a dejarlo por ahí ahora vamos a revisarlo aquí en lo que es en teléfono en el teléfono está un poco pequeño también vamos a subir un porcentaje como a 22% y vamos a dejarlo ahí regresamos a escritorio muy bien ahora que ya tenemos hecho esta parte nos damos cuenta que todavía está un poquito muy ancho pues este encabezado podemos poner un poquito más a costo ahorita mismo pues voy a cerrar esto voy a guardarlo vamos a ir acá donde está pues esta tuerca hacemos clic ahí entonces nos vamos a ir acá donde dice diseño nos vamos donde dice separación aquí en esta parte donde dice relleno vamos a poner 0 pixeles hacemos clic ahí vamos a activar esta cadenita para poner también aquí en este lado 0 pixeles como te puedes dar cuenta pues ahora mismo se puso ya más pequeño quedó más elegante ahora el problema es que pues este menú está muy a la esquina igualmente el botón en lo que ahora debemos hacer aquí es pues poner aquí un porcentaje para que esté más adentro el menú con el logo igualmente pues la lo que es este botón para hacer eso pues vamos a ir acá donde dice izquierda y derecha vamos a poner por ejemplo un 20% que no sea pixeles sino el porcentaje vamos a poner ahí el signo de porcentaje como te puedes dar cuenta pues ya se puso más adentro igualmente aquí vamos a activar esta cadenita para la parte derecha y como te puedes dar cuenta pues ahí está tú puedes aquí jugar con este porcentaje si no te gusta que esté en esta parte puedes bajarlo de porcentaje por ejemplo vamos a dejar un 15 por ejemplo ahí pues aquí ya tenemos ajustado lo que es el menú y el botón el botón está un poquito como más arriba ahorita lo vamos a arreglar eso ahorita mismo lo que vamos a hacer es vamos a cerrar o guardar digamos los cambios luego vamos a ir acá entonces vamos a hacer clic en esta tuerca una vez que estamos aquí en el diseño nos vamos a ir acá donde dice separación aquí en esta parte vamos a pues por ejemplo poner una margen vamos a poner que será un 10% o un 15% más o menos hasta que quede en el centro y ahora mismo ya tenemos el centro como te puedes dar cuenta una vez hecho esto pues ya podemos guardar los cambios muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver el progreso que hemos hecho para hacer eso pues vamos a ir acá a guardar nos vamos a salir de aquí del editor de del team builder vamos a cerrar aquí vamos a guardar aquí los cambios entonces vamos a ir a la página frontal y vamos a refrescar como te puedes dar cuenta ya tenemos aquí el menú que hemos trabajado pues todavía no se pone fijo aquí y tampoco se pone transparente así que el siguiente paso es a ir a hacer esos ajustes así que vamos a ir acá otra vez al encabezado global vamos a hacer clic aquí una vez que estemos dentro del encabezado global vamos a activar ese efecto de sticky así que pues vamos a activarlo en todo lo que son en la sección en fila y lo que es en menú vamos a ir acá a la donde está esta tuerca de la sección hacemos clic ahí vamos a ir acá donde dice avanzado vamos a ir hasta acá abajo donde dice scroll effect hacemos clic ahí aquí en esta parte vamos a seleccionar que diga stick to top hacemos clic ahí luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en guardar una vez que nosotros hayamos activado el sticky option lo que vamos a hacer es ir a esta tuerca donde está esta rectángulo verde hacemos clic ahí nos vamos a ir acá abajo donde dice fondo aquí en esta parte ahora ya tenemos este que se parece como un pin es el sticky option ahora pues aquí pues este color que tenemos aquí lo vamos a cambiar que sea transparente vamos a hacer clic aquí donde es transparente pues ahora mismo ya se quitó como tú puedes ver ahora vamos a activar aquí el sticky option hacemos clic ahí vamos a hacer clic aquí donde dice sticky aquí en esta parte vamos a poner un color por ejemplo yo voy a poner este color azul y ya tenemos pues de aquí activado ese color una vez de haber hecho esto vamos a hacer una cosa más vamos a ir a donde dice avanzado vamos a ir acá abajo donde dice puesto aquí en esta parte por defecto viene relativo vamos a cambiarlo a absolute hacemos clic ahí luego de hacer ese cambio vamos a hacer clic en guardar vamos aquí también a guardar los cambios ahora vamos a regresar a la página frontal vamos a refrescar la página nos vamos a dar cuenta que ahora mismo pues el pues tenemos el este encabezado ya transparente si hacemos un scroll para abajo nos vamos a dar cuenta que pues ya se cambia y queda pues fijo aquí este menú con un color diferente como te puedes dar cuenta pues este menú es global así que si hacemos clic donde esta página sobre nosotros también como te puedes dar cuenta pues de la misma manera queda fijo aquí y pues también cambia pues a color transparente lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ajustar para los dispositivos móviles si vamos por ejemplo a abrir una nueva ventana vamos a ver en móviles por ejemplo este botón no queremos que se muestre en los móviles tampoco en tabletas así que vamos a pues a hacer ese ajuste de igual manera pues aquí el menú aquí no tiene un color de fondo así que pues vamos a hacer ese ajuste también bien para hacer eso pues vamos a ir acá pues al editor vamos a ir acá donde está esta tuerca en este color verde hacemos clic ahí aquí en esta parte pues están dos columnas la primera columna es pues que este viene siendo del menú y la segunda columna es de este botón así que vamos a ir acá a esta tuerca vamos a ir a avanzado aquí donde dice visibilidad vamos a hacer clic ahí y vamos a desactivar que no se muestren en el teléfono tampoco en tableta luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en guardar vamos a hacer clic en guardar otra vez ahora pues vamos a ir a poner un fondo para los dispositivos móviles del menú para hacer eso pues nos vamos a ir acá a esta tuerca vamos a ir a donde dice diseño y vamos a ir acá donde dice pues enlaces al menú desplegable hacemos clic ahí aquí en esta parte nosotros podemos poner pues el color si por ejemplo el color de texto del menú del móvil vamos a poner en blanco vamos a poner por ejemplo el fondo de un color amarillo y también podemos poner un color activo por ejemplo cuando uno hace pasa el cursor por arriba que se cambie de color lo puedes hacer también pues en mi caso yo lo voy a dejar tal cual está vamos a revisar a ver si se hizo esos ajustes vamos a hacer clic aquí en guardar vamos a hacer clic aquí otra vez en guardar entonces pues vamos a abrir la página que teníamos vamos a aquí en esta parte pues lo vamos a refrescar vamos a poner reducirlo a móvil entonces aquí el botón ya no se muestra como tú puedes ver y aquí pues vamos a hacer clic aquí en el menú y pues ya tenemos aquí el fondo en amarillo y el color de texto en blanco quedó pues bien lindo entonces ahí lo tienes es así como tú puedes crear pues un encabezado con el menú transparente y pues también el menú queda fijo ahí pues de esa manera lo puedes hacer y por último pues te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de youtube como ya te mencioné ayúdame dando una manito para arriba para que youtube siga recomendando mis vídeos y también no olvides hacer clic en notificaciones para que recibas todos los vídeos que yo voy a publicando gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial y y y y y y y